Hablamos con un referente del fútbol de nuestro país, un goleador de raza que representó a Colombia en un par de certámenes continentales y una persona que conoce al grupo que jugará hoy la final. Una voz más que autorizada para hablar de la selección Colombia es un hombre que supo portar la camiseta en dos Copas América y que ahora llegó con su talento y trayectoria a nuestro país. Así analiza Hugo Rodallega, lo que vive la tricolor. Yo veo al grupo muy fuerte, muy unido, eso es importantísimo. Hay una gran relación, se nota entre todos los muchachos, así que ojalá que se pueda alcanzar el título. Los dirigidos por Lorenzo han representado de una manera única a este país, 28 juegos sin perder y una final tras 23 años. Da orgullo ver que este grupo juegue así de bien, que representen al país de la forma en que lo están haciendo y ahora Colombia está mirando de frente con los llamados grandes en Sudamérica. Obviamente no podrían faltar unas palabras para nuestro capitán. A Hugo Rodallega no le sorprende el nivel de James, porque James puede vivir situaciones diferentes en clubes, pero James cuando llega y se pone la camiseta de Colombia siempre ha rendido. Y también, hablo del rival, así Rodallega lo que puede pasar con Argentina. Individualmente y grupalmente Colombia está para competirle ahora mismo a Argentina, entonces va a ser un partido entretenido, con mucha expectativa, de muchos detalles. Pienso que el que mantenga el margen de error más bajito será quien se quede con el triunfo. Hugo, como cada colombiano, está expectante y contando las horas para que rode el balón en esta final. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.